¡Suscríbete al canal! No es un sitio para hacer mucho la gamba, pero vamos a contar lo que hacemos. Hoy hemos venido a la presentación de Retromovil. Hemos sido invitados. Empieza el viernes. Para otros empieza hoy. Para otros empieza hoy. Viernes, sábado y domingo. Una feria que no os podéis perder. Es de coches clásicos y motos clásicas. Se ven unos carracos y unas cosas preciosas. Este año hacían una movida de SEA 124. Hay una concentración el sábado en el parking de Lifema. Esto es en Lifema. Vamos a sacar un momentito, que quiero que vean un poco lo del año pasado. ¿Vas a sacar coches? Sí. Pues eso. Eso es un poco... Tenemos ya vídeos, porque hemos estado varios años en esto. Y este es el coche que nos van a dejar. Que nos van a dejar ver. Nos van a dejar ver, efectivamente. Y nada, van ahora en un ratito a empezar la presentación. Y tenemos que atender, porque hoy vamos en palo serio. Y estamos seriosos. Pero bueno, que es una feria para ir, porque mola. Claro. Y vas a contar... También hemos estado en otro sitio hoy, por la mañana. Sí. ¿Lo contamos? Desayunando. Desayunando. Ah, o sea, no lo contamos, ¿no? Sí, sí, lo contamos también. Hemos estado hoy en el showroom de Vice City. Precioso. Lo que pasa es que no hemos hecho directo porque somos gente respetuosa. Hoy íbamos a modo cliente y a... Como mola la ropa, ¿eh? Mola la ropa. La ropa de Vice City mola muchísimo. Y además, os voy a contar una cosa. Son gente muy detallista. Porque yo tenía una ropa que se me ha... Me la he cargado yo, se ha estropeado yo. Y me la han cambiado por una nueva. Son gente magnífica. Pero bueno, esto contaremos más más adelante. Ahora no vamos a contar nada, porque... Detalles tuyos. Hoy toca Retromovil. Así que eso. Va a empezar ya porque hemos llegado tarde. Empezamos. Es que han estado esperando a que llegáramos nosotros. Así que nada. ¿Me afeito o...? Para la próxima. No, así lo dejamos, ¿no? Bueno, pues os hago una de abajo ya lo he hecho. Eso siempre. Voy a hacer una toma más y ahí os dejamos. Hasta luego. Qué guapo. Me gusta la música de los sim.